A mí no me importa que tú tengas plata A ti lo que importa es que tú te sepas mover No te asustes si la ropa se levanta Todo el bajo se te meta por los pies Estoy prendiendo pa' robármelo lento Que los cuerpos sí se saben entender Todo el mundo con el mismo movimiento Dale Tome otra vez Tame otra vez No, vamos pa' la esquina Haga rebotando como gelatina Vos siga curando como medicina Tú sigue bajando que del cuello voy pa' encima Encima, 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 encima Si te pegas por atrás Yo no voy a decir nada Todo el mundo es igual Taca, taca, tra, tra, tra Dale pa' abajo nomás No importa lo que digan los demás A todos nos gusta cuando nos seducen Duermo no se suelta más cuando no hay luces Apágamela Taca, 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 tra, 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 tra Dale, dámelo otra vez Dejemos la pena pa' después Dale, dámelo otra vez No, vamos pa' la esquina, hagas rebotando, vamos en la esquina Tú sigas curando, como medicina, tú sigues bajando que después yo voy pa' encima, encima, encima Apágamela, 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 apágamela Apágamela, 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 apágamela Apágamela, apágamela, apágamela